Dragon Ball Z Kai Hola, soy Goku Vaya, que atuando tan raro estás usando, Gohan ¿Qué quieres lograr? ¿Crees que me veo raro? Pensé que te gustaría, papá Tal vez te gustará más si hago mi pose de superhéroe ¡Mira esto! El próximo capítulo de Dragon Ball Z Kai será Nace un nuevo héroe, el gran Saiyaman Más vale que tema, malientes Están frente al nuevo campeón de la justicia